Hola, soy el Policía II Antonio Salmerón, perteneciente a la Subsecretaría de Control de Tránsito, adscrito a la Dirección de Operación Vial Zona 5 Poniente. Derivado por las fuertes lluvias que se han visto en la Ciudad de México, la Subsecretaría de Control de Tránsito ha implementado dispositivos de movilidad y seguridad en las diferentes vías principales de la ciudad. Al estar realizando mi recorrido sobre periférico al sur, a la altura del Deportivo Israelita, me percato de un encharcamiento con nivel alto de agua. Al percatarme de esto me meto al encharcamiento, levanto una alcantarilla para que fluya mejor la circulación del agua y me meto entre los carriles cuando bajo el nivel del agua para darle la confianza a los ciudadanos y a los conductores para que circulen por el lugar y evitar de esta manera el tráfico de vehículos y pudieran llegar pronto a sus destinos. Al estar en el lugar realizando la labor para darle la confianza a la ciudadanía, una persona se me acerca por la parte de atrás y me empieza a realizar una serie de preguntas. Yo al estar dando la labor, trato de no descuidar el trabajo y contestarle al ciudadano. Se retira. Al día siguiente me empiezan a llegar mensajes de familiares y amigos de que salió un video en las redes sociales. Estamos para servirles y apoyarlos ante cualquier situación. Nosotros somos Héroes sin Capa.